A pensar más con Rosa María Palacios. Hay que decir lo siguiente, ayer ha sucedido algo que para mí es histórico, porque hace por lo menos 20 años que yo no lo veía y no recuerdo que haya sucedido antes tampoco, pero estoy segura que en los últimos 20 años no ha sucedido. El obispo de Lima, el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo, y la conferencia episcopal, la presidencia, la conferencia de Monseñor Cabrejos, de manera conjunta han emitido un comunicado, uno respaldando al otro, señalando que el Papa, lo que hemos dicho acá, ha pedido que se denuncien los casos que tengan que ver en cualquier modalidad con abusos psicológicos, físicos, sexuales dentro de la Iglesia Católica. El Papa, dicen ellos, y es verdad, ha agradecido a los periodistas que están haciendo este trabajo, sean católicos o no sean católicos. Les ha agradecido, porque gracias al trabajo de estos periodistas, estas personas que están sufriendo pueden encontrar acompañamiento, reparación, tal vez justicia. Si nadie habla del tema, si el tema es invisible, el dolor de estas personas permanecerá con ellos para siempre. Y el Papa ha dicho, el dolor de estas personas es un grito que nos interpela, que clama en la tierra. Entonces, en ese contexto, lo que dicen ambos monseñores es que se solidarizan con el trabajo de Pedro Salinas y de Paola Ugaz, que vienen luchando por los derechos de las víctimas de hace mucho tiempo, y que no están de acuerdo con el fallo emitido en Piura, que condena a Pedro Salinas al pago de una reparación civil para el monseñor Euren y al cumplimiento de una sanción de un año de pena suspendida. Ahora, ustedes dirán, no, es que son dos cosas diferentes. Algunas personas me han dicho, no, 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 no. Nadie está juzgando a Paola Ugaz y a Pedro Salinas por el libro, sino por afirmaciones sobre el monseñor Euren. Bueno, vamos por partes. A Paola Ugaz todavía no la han sentenciado, está en proceso, y ellos lo primero que pidieron es que se les juzgue en Lima, porque es mucho más barato para ellos que estar viajando a Piura, a diferencia de, monseñor, ellos no tienen recursos ilimitados, ¿ok? Pero les dijeron que no en Piura. En Piura, donde el monseñor Euren controla directamente, directamente es su jurisdicción, vive, tiene arraigo, tiene contactos, tiene abogados, etc. Muy bien. Les dijeron que no. Primera, creo yo, irregularidad del proceso. ¿Dónde les dijeron que no? En Piura, pues, nunca pudieron sacar el caso de Piura. Primer problema. Segundo problema. A Paola Ugaz la están acusando de emitir cuatro tweets, ¿ok? Y de ser asistente de producción de un documental de Al Jazeera. No denuncian a Al Jazeera. No denuncian a Daniel Llovera, que fue el reportero. No denuncian al productor general de Al Jazeera. Denuncian única y exclusivamente a Paola Ugaz. Y, de igual manera, a Pedro Salinas lo denuncian por una columna que se llama el Juan Barros peruano, que yo invito a leer. E invito a leer las sucesivas columnas donde Pedro Salinas explica por qué hace este paralelo. Muy bien. Obviamente, nada de ese material ha sido considerado por la jueza. ¿Qué casualidad que solo a ellos dos? ¿Y son ellos dos los que han escrito el libro? Libro que esté en el Vaticano.